Antes que nada, pues, buenos días, bienvenidos aquí a Tazú, a un lugar, pues, como ustedes ven, un poquito cercano a la ciudad capital, estamos a 83 kilómetros, este, acá es, diríamos evidentemente es gente indígena con un 94% y el 6% es gente prestiza. Pues acá el enfoque de la economía está basada en la agricultura, en un 96, 98%, y, pues, el saldo a comercio, a algunos pequeños negocios, y, pues, Tazú también se ha caracterizado, a comparación con los municipios, ¿verdad?, a través de las administraciones últimas, podríamos decir, que hemos avanzado en el tema de biología y tenemos ahí, gracias a Dios, buenos resultados. Entonces, para que se tomen una idea, así, general de cómo es Tazú, entonces les doy la cordial bienvenida y esperamos que la estancia de ustedes acá, pues, sea de lo mejor y, pues, que se lleven, obviamente, una bonita impresión. Así que, sean ustedes muy bienvenidos. Como ustedes ven en la carpetita, mi nombre es Mardoqueo y, pues, nos acompaña también el concejal Armando II, Armando Olcote, que también va a estar ahí compartiendo algunas experiencias también con ustedes y, sin duda, estarán también en las visitas que hagan en los diferentes lugares acá, tanto en el parque como también en la iglesia colonial, ¿verdad?, y en el centro digital que también está dentro de los parques. Así que, bienvenidos. Ustedes tienen la palabra, o Jorge, no sé.